Amén. Amén. Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de juicio en Dios mi salvador. Aleluya al Señor que viene a mí, aleluya, aleluya al Señor que viene a mí, aleluya. Aleluya al Señor que viene a mí, aleluya, 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 aleluya. Aleluya al Señor que viene a mí, aleluya, 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 aleluya. Aleluya al Señor que viene a mí, aleluya, 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 aleluya. Aleluya al Señor que viene a mí, aleluya. Aleluya al Señor que viene a mí, aleluya. Aleluya al Señor que viene a mí, aleluya. Y en la tierra paz a los hombres que amaré. ¡Oremos!